Esta sección con una noticia que hace pocos minutos ocurrió y es que el presidente de la República, Luisa Binader, acaba de firmar el Pacto Nacional para la Formulación y Ejecución de Políticas del Estado frente a la situación de Haití. Esta firma de este pacto ocurre en momentos en que todavía no se le ha hallado una solución al conflicto que desde hace más de un mes mantienen a República Dominicana y Haití con fricción por la construcción de un canal del lado haitiano para tomar agua del río Masacre, afluente, que comparten las dos naciones. Este pacto fue firmado a partir de las 10.30 de la mañana en el Salón Verde del Palacio Nacional. Desde el 12 de septiembre, el presidente Binader accionó medidas contra el vecino país para que se detuviera la construcción del canal, por lo cual se dispuso el cierre temporal de la frontera que se oficializó el día 15 de septiembre y se dispuso la suspensión de la emisión de visas a ciudadanos haitianos y la prohibición de vuelos desde esa nación. Y como era de esperarse, Haití reaccionó a esas acciones y una de esas acciones fue no detener la construcción de su obra, sino que ha continuado con la construcción de este canal bajo el alegato de que tiene igual derecho a hacer uso de la afluente. Por lo cual, su primer ministro, Henry Ariel, acudió a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, a defender esta decisión. Luego de unas semanas de tensión, el gobierno dominicano decidió abrir la frontera en el área comercial para permitir la realización de los mercados binacionales que se hacían todas las semanas en los puntos fronterizos de Ajabón, el más importante, pero también se hacen Elías Piña, Jimaní y Montecristi. Pero la respuesta de los haitianos ha sido contraria, no han acudido a comprar a estos mercados binacionales. Así que vamos a escuchar lo que establece este Pacto Nación. En importantes encuentros en Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y en unos días en Europa ante el Parlamento Europeo y el gobierno francés. Y tercero, la redacción definitiva de un texto contentivo del Gran Acuerdo Nacional, del Pacto de Nación, que hoy se dará a conocer al país y a la comunidad internacional y que todos ustedes tienen en el folder que está en las mesas. Estas iniciativas se han llevado a cabo a lo largo de estos ocho meses de reuniones de trabajo, con amplios debates, largas discusiones, profundas investigaciones, pero donde ha primado un gran sentido de responsabilidad histórica y donde se han depuesto intereses partidarios y posiciones intelectuales para arribar a un acuerdo en muchos puntos, que estamos demostrando tanto el liderazgo político nacional como la clase académica que nos ha acompañado. Esta es una respuesta patriótica, no partidista, pero que en este tema, aunque estemos divididos y haya, como es normal, críticas de la oposición, como debe de ser en una sociedad democrática, para cualquier otro tema, reitero que la República Dominicana debería de estar unida en relación y consenso en relación con este tema nacional. Y todavía espero que los partidos políticos que no estén aquí presentes tener siempre la puerta y la silla preparada para cada uno de ellos para que participen en esta toma de decisiones que, como dije, no debe de tener ningún sesgo partidista, sino un sentido nacional y patriótico. Y eso es lo que esperamos. Si bien la situación del vecino país, y todos ustedes, todos lo conocen, ha estado en una situación muy especial y crítica, los momentos que vienen no van a ser diferentes. Los retos van a ser similares o mayores. Por lo tanto, el país debe de estar unido y debe de tener el consenso para seguir llevando estos temas con un sentido nacional, con un sentido patriótico, con un sentido humano, pero siempre teniendo en cuenta las características tan especiales que, como país, hemos tenido que vivir con la situación casi única de Haití, única en la región y muy particular en el mundo, esa situación de nuestro vecino país. Le agradezco de nuevo su participación. Y bueno, ya escucharon al presidente Luis Abinader hablar de que ya la situación o la relación de República Dominicana con Haití no va a ser la misma, ni la situación en la frontera tampoco será igual. a partir de todo lo que ha sucedido con la construcción de este canal que pretende desviar las aguas del río Masacre hacia el lado haitiano, disminuyendo con esto el caudal hacia nuestro lado de la nación. Y seguimos con el presidente Luis Abinader, quien remitió...